La artista Patti Smith vuelve a México para presentar sus más recientes proyectos, Sesiones del Café La Habana y Sonora 128 en colaboración con la Galería Curi Manzuto. De acuerdo a Smith, Sesiones del Café La Habana es un proyecto dedicado a la literatura, que consistirá en diversas facetas, en las que se incluirá el performance, fotografía, poesía y música inspirada en la obra 2666 del escritor Roberto Bolaño. Roberto nos dio el primer premio 21 de la antigüedad, y luego murió. Esto para mí fue tan emocionante, y él es más joven que yo, y yo pensé que si hubiera estado viviendo, yo podría haber ido y encontrado a él, y decir, gracias, Roberto. Pero no podía hacer eso, así que quería agradecerle a él por escribir 2666 en este poema. Así que el poema es realmente 100 líneas, cada un oxen de sacrificio en homenaje a Roberto y su hermosa trabajo. Yo solo siento un abstrato, realmente, en el trabajo, porque no lo conocí. Y no hay razón para definirlo, pero es una cosa real. Como parte del proyecto, la serie de fotografías Café La Habana en Café La Habana, permanecerá abierta al público del 1 al 15 de septiembre. Lo que me trae a México es el film, es la arte, es la cultura, es la historia, pero incluso más para las personas. Yo amo cafés, creo que todos saben eso, y cuando hay especial, históricos cafés que radian a todas las personas, conocidas y desconocidas, que estaban sparrando, hablando, plodiendo, escribiendo y sueñando, son mis lugares favoritos. Así que tener una oportunidad de leer y cantar en este café, me ha gustado mucho a Lenny y yo. Y cuando entré y vi mis fotos en el café, estaba tan emocionada. Tengo que decir, ok, tengo fotos en museos, en palaces, en grandes gallerías, pero tener mis fotos en el café es increíble. El 2 de septiembre, la madrina del punk se presentará en la Casa del Lago, en la Ciudad de México, para leer su poema Hecatomb. En paralelo, inaugurará la séptima edición del Proyecto de Arte Público Sonora 128 en la Colonia Condesa, que consistirá en un espectacular con una frase escrita por la misma, acompañada de un número telefónico al cual se podrá marcar sin costo a cualquier hora del día para escuchar el poema Hecatomb en voz de la cantante, con la intención de ofrecer una experiencia uno a uno. Con información de Frida Falcón e imágenes de Eric Gómez y Arturo Toraya, Notimex. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.